En Catwin te presentamos Parrot Hydrofoil, un dron híbrido que puede funcionar tanto en el aire como en el agua, ya que puede unirse a un hidrodeslizador. Gracias a las cuatro hélices del dron podremos deslizarnos por este entorno con gran agilidad y una enorme estabilidad. Hydrofoil se controla por Bluetooth Smart a través de la aplicación de Parrot FreeFly 3, descargable de manera gratuita en Apple Store. FreeFly resulta muy intuitiva de manejar y en ella vamos a encontrar todos los controles para el uso y control de nuestro dron. En el agua podemos alcanzar una velocidad máxima de 5,4 nudos y girar radicalmente sin volcar. En el aire podremos hacer giros de 180 grados en pleno vuelo, volteretas acrobáticas de 360 grados y conseguir velocidades de más de 18 kilómetros por hora. Incorpora acelerómetro y giroscopio para que cada movimiento sea preciso. Estos permiten que se mantenga una distancia prudencial del suelo para evitar accidentes puntuales. Posee una cámara en la parte inferior que nos permite tomar fotografías aéreas en pleno vuelo. Incluye una batería que se carga por completo en menos de 25 minutos y nos proporciona una autonomía de 9 minutos, muy por encima de la media en drones de estas características. Puedes hacerte con Parrot e Airborne en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com